Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están todos a esta hora de la madrugada? Así es, esta madrugada de día jueves en la cual el huracán Milton ya ha llegado, ¿verdad? Ya llegó a Florida y ya muchos están compartiendo imágenes terribles de lo que está sucediendo, de cómo está en este momento muchos lugares ahí en Florida. Así es que incluso se mencionan de algunas personas que ya han fallecido. Vamos a empezar a mostrarles por acá de todo esto, mis amigos. Lamentable la situación, lo que está sucediendo. Saludos para Carmen Bernal, mi amiga. Bienvenida, gracias por su apoyo, se agradece. Bueno, vamos a empezar entonces a mostrarles acá cómo luce este panorama, mis amigos. Desalentador y bueno, hay que pedirle adiós, ¿verdad? El huracán Milton impacta las costas de Sarasota. Así fue como llegaba a Florida, generando condiciones climáticas severas y preocupaciones, perdón, preocupaciones por daños en la zona. Veamos, miren esas imágenes, cómo se muestra esas marejadas y vemos ahí explosiones. Vean eso, son como cortocircuitos, explosiones. Es más, se ha informado que muchos vehículos eléctricos se han transformado prácticamente o se han convertido prácticamente en bombas al estar en contacto con el agua salada. Así como lo escuchan, vehículos eléctricos han explotado. Ahí pueden escuchar la fuerza y ya van a ver los vientos. Es que esto está tremendo en verdad, mis amigos. Esto es definitivamente algo que jamás se había visto. Y bueno, comparten imágenes de los desastres que está causando. Veamos acá, miren esto. Vamos a compartir eso en este momento. Permítanme, bueno, ahí lo están viendo en este preciso instante ustedes. Así es que colocamos una vez más. Como se pueden dar cuenta, algunas personas decidieron quedarse ahí en sus hogares a pesar de lo que se mencionaba, a pesar de los peligros que esto implicaba. Ahí pueden ver cómo ellos están ahí y dice, bueno, ahí están, ¿verdad? Y está totalmente inundado. Ahí como que no hay límite entre la playa y el mar, sino que como que es un solo, ¿verdad? Así algunas de estas imágenes continuamos mostrando. Dice que el huracán Milton está provocando una peligrosa marejada ciclónica en Fort Myers Beach, Florida. Eso era hace un par de horas. Ya vamos a llegar al momento actual. ¿Cómo se ve, mis amigos? Tremendos. Así es que continúen por acá viendo estas imágenes de lo que se está reportando. Miren, esto era hace seis horas se mencionaba. Reportan que el huracán Milton ha succionado el agua de la bahía de Tampa, creando condiciones alarmantes en la población. Es decir, mis amigos, con ese viento prácticamente hizo subir el agua. La hizo subir, ¿verdad? Eso es lo que está mencionando por acá. Terrible todo esto. Veamos estas imágenes. Bueno, ahí pueden ver cómo se ha llevado el agua, ¿verdad? Se la ha llevado. Vamos a continuar por acá buscando las imágenes. Miren estas otras imágenes. Tornados generados por el huracán Milton han causado varias muertes en el condado de San Luis, según reportes. Pueden ver acá cómo se encuentran estas palmeras. Si es que los vientos han sido, se han registrado de 160 en adelante. Vamos a ver, por acá vamos a aumentar, acá vamos a pasar más adelante. Acá tenemos las imágenes. Milton ha desgarrado el techo de Tropicana Field en San Petersburgo. Aquí pueden ver cómo lo ha dejado, mis amigos. Aquí están viendo los estragos que está causando lo que es el huracán. También pueden ver el Centro Nacional de Huracanes ha extendido la emergencia por inundaciones repentinas, mientras el huracán Milton continúa provocando vientos dañinos y lluvias torrenciales en el centro oeste de Florida. Aquí muchos videos que muestran esto. Ahí pueden ver las inundaciones por todas partes, ¿verdad? Ahora vamos a mostrar más de estas imágenes por acá. Otras imágenes aquí tienen también esto, dice, se registran vientos fuertes en el centro de Tampa, Florida, por el huracán Milton. Miren estas ráfagas de viento. Bueno, ahí están viendo ustedes, mis amigos, bastante, pero bastante fuertes estas ráfagas de viento. Las inundaciones por doquier aquí, como pueden ver también en este marejada ciclónica en Port Charlotte, Florida, por el huracán Milton también, mis amigos. También acá pueden ver. Y bueno, para que se estén dando estas imágenes es porque muchas personas también se encuentran aún ahí, a pesar de las órdenes que habían de evacuación. Ahí tienen esas imágenes, bueno, sacadas como de alguna película ahí de, podríamos decir, de apocalíptica, del fin del mundo, cualquier cosa. ¿Verdad, mis amigos? Miren cómo se ve todo esto. Aquí tenemos, ya se registran grandes oleajes en Punta Gorda, Florida. El agua se ha elevado más de cinco pies en los últimos 30 minutos. Es decir, esto, en todo, como se mencionaba, ¿verdad? Era urgente que evacuaran de todas, de casi todos los condados ahí en Florida. Hace 20 minutos no había nada de agua ahí, y es como que si fuera un tsunami entonces. O sea, en cuestión de minutos subió el nivel, ¿verdad? Bueno, el agua le llega en ese momento para las rodillas y, bueno, dice que va subiendo y que en cuestión de minutos va a subir mucho, mucho más, ¿verdad? Eso es lo que se encontraba mencionando ahí. Vamos a mostrar por acá también las ráfagas de viento. Huracán Milton arrancó el techo de una sucursal de Banco América en Bradenton, Florida. Aquí podemos ver cómo lo ha dejado también, ¿verdad? Las ráfagas de viento arrancando el techo, mis amigos. Es decir, esto son ráfagas de viento bastante fuertes, las cuales están dando ahí. Eso ya lo vimos. Vamos a ver también. Eso ya se los mostramos. Esto fue que una grúa cayó también. Una grúa de construcción se desplomó sobre un edificio en San Petersburgo, mientras el huracán Milton azotaba la ciudad con ráfagas de viento de 160 kilómetros por hora. Esa es la grúa. Ahí la pueden ver. Se desplomó. Aquí vemos más calles inundadas totalmente. El centro de Fort Myers está bajo el agua debido a que la madejada ciclónica impulsada por el viento del huracán. Y aquí están esas imágenes. Ahí lo pueden ver. Ya van a ver ustedes la intensidad o la fuerza. Aquí también estas unidades de la policía, como pueden ver acá, del sheriff quedó reducido a nada, ¿verdad? Dice tornados asociados. Bueno, eso me parece que no lo están viendo en este preciso instante. Permítame un segundito. Vamos a mostrar por acá. Aquí se los vamos a mostrar. Permítame. Vamos, vamos, vamos por acá a mostrarle esto. Miren, así quedó. Así quedó eso ahí, mis amigos. Nada, nada, ¿verdad? Lamentablemente, todo ha sido algo que ni se oye ni se ve, dice. Ni se oye ni se ve. Bueno, vamos a ver. No se oye ni se ve. Tendría que estarse escuchando en este momento. Te mando la abuela, dice. Vamos a ver por qué no se escucha. Tendría que haberse escuchado. No se oye nada en este momento, entonces. No es en vivo. Si es en vivo, pero ¿qué es lo que no se escucha? Si es en vivo. Te mando a la abuelita. Va, está bien. Mándenos a la abuelita, pues, ahí. Lo que pasó es que no sé por qué. Quizás algunos tienen que entrar y salir. No sé qué es lo que ha pasado. Pero aquí está. Tendría que escucharse en este momento. Si se escucha o no se escucha. Bueno, yo sé que tendría que estarse escuchando en este momento. Bueno, aquí se muestra esto, ¿verdad? Bueno, no sé. Y yo tengo acá el indicador. Me dice que sí se tiene que estar escuchando. No sé por qué es que no se escuchará entonces. Bueno, acá también tienen otras imágenes que se están mostrando donde el dron ha detectado, dice, olas de más de 8 metros de altura. Un dron marino de la NOAA, dice por acá. Tomó imágenes desde dentro del huracán Milton registrando olas de 8.57 metros de altura y ráfagas de viento de hasta 122 kilómetros por hora a 40 millas náuticas del centro de la tormenta. Y estas son las imágenes. Claro, esta sí no tiene sonido. Solo son las imágenes de este video, la que está mostrando por acá. Así es que ahí está, mis amigos. Eso es lo que se está viendo. Bueno, referente al sonido, tendría que estarse escuchando. No sé por qué no se escuchó. A algunas ocasiones lo que sucede es que a la hora de entrar hay que salir del segmento informativo y entrar nuevamente. Pero sí, a mí sí me ha estado registrando que sí hay sonido. Vamos a mostrar por acá otras. Quizás algunas imágenes que ustedes no vieron son estas. Ya se las voy a mostrar algunas que no vieron. Me parece que son las que estuve mostrando. Acá, permítame un segundito. Estas son las imágenes que no se vieron, quizás, ¿verdad? Que solo escuchaban que yo se las mencionaba, pero no las lograron ver. Estas imágenes que voy a mostrar en este preciso instante, creo que no las pudieron ver, ¿verdad? Acá está, miren. Estas son algunas de las que no vieron ustedes. Underwater here, Punta Gorda, Florida. The whole town is getting flooded out by a big-time storm surge. Coming in like a tsunami, you guys. These poles right here, 20 minutes ago, had no water, full grass right here. So, water has come up. It's flooding. Punta Gorda, Florida, getting flooded out. We are in the Gulf of Mexico now, in Punta Gorda, Florida. Power flashes in the distance. Getting hammered by 80 miles per hour, plus gusts at times. Water is up to my knees. And I'm up above, and I'm on the sidewalk, a little bit higher up. Big-time storm surge, problems in Punta Gorda, Florida right now. Oh, spark, power flash. Big problems here. Our hotel. The violence. Surrounded, all sides. Oh, another big power flash, spark. Bueno, yo he estado monitoreando a través del teléfono y sí se ve y sí se escucha, ¿verdad? Así es que no sé por qué, cuál ha sido el problema de algunos. Oigan, aquí lo tengo yo directamente escuchándolo. Bueno, eso era lo que estaban escuchando ahí, es que yo estoy monitoreando en mi teléfono, que si se escucha o no se escucha, si se ve o no se ve, y efectivamente se ve y se escucha, ¿verdad? O sea que si alguno de ustedes no lo estaba viendo y no lo escuchó, lo que tenían que hacer era, no sé, salirse y entrar nuevamente. Pero ahí estaba todo, ¿verdad? Siempre se escuchó y siempre se veía, ¿verdad? Así es que algo pasó, pero les muestro nuevamente acá lo que ha estado sucediendo. También les mostré estas inundaciones acá, cómo se estaban dando. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? Bueno, me dicen ustedes que hasta ahorita, pero bueno. Bueno, la verdad que no entiendo por qué, pero sí, yo lo estuve monitoreando y sí se escuchaba y se veía. Pero bueno, aquí continuamos entonces mostrándoles, porque ustedes dicen que no se escuchó y no se veía. Esas son otras de las imágenes. En este lugar es una bahía de Tampa donde el agua fue succionada rápidamente a causa del huracán. Es decir, se llevó esta agua, subió para poder caer en otra parte después. Bueno, ahí tienen, ¿verdad? Esa agua ya se fue, se la llevó. Lo que es el huracán, ¿verdad? Acá también les mencioné, ustedes dicen que no se escuchó. Bueno, yo les mencioné también referente a cómo el huracán arrancó lo que era el techo de una sucursal del Banco de América, Banco de América en Bradenton, Florida. Aquí de esta manera. Bueno, gracias ahí, mi amigo, por estarnos manteniendo y diciéndonos que sí se escucha. Te agradezco ahí que nos estés dando lo que ha sucedido, si se escuchaba o no se escuchaba. Bueno, también vamos a actualizar, vamos a ir exactamente a lo que está sucediendo. Esto ya se los había mostrado, pero ustedes dicen que no se vio. Así es que vamos a mostrarlo rápidamente por acá y después vamos a ir a lo que ya está sucediendo a esta hora. Vamos a poner lo que está sucediendo también a esta hora. Esto, como pueden ver acá, ha desgarrado el techo de Tropicana Field en San Petersburgo. Ahí lo están viendo ustedes, ¿sí ven? O sea, ha hecho desastres por todas partes lo que es el huracán. Aquí les habían mencionado que era una grúa de construcción la cual se desplomó. Esto es lo que se muestra por acá. Bueno, ahora vamos a actualizar, vamos a mostrarles directamente en este momento qué es lo que está sucediendo. Y bueno, les quiero mostrar por acá también, como les mencioné desde un inicio, que los vehículos eléctricos al contacto con el agua salada se han convertido en verdaderas bombas. Han explotado, tal cual como se menciona por acá. Los autos eléctricos son una bomba al entrar en contacto con el agua salada. Así lo advierten. Aquí tenemos la imagen de uno el cual entró en contacto y bueno, explotó, ¿verdad? Eso es lo que está manifestándose. Vamos a ver por acá. Estos fueron donde estaba viento extremo y aquí lo tienen. También se mostraba, vamos a ver, esto era antes de la llegada. Incluso antes de la llegada ya se mostraban desastres, ¿verdad? El ciclón no había tocado tierra en Florida y ya sus devastadores efectos se sentían en la península. Los tornados destruyeron, dice, estructuras y causaron alarma en varios condados, incluidos en Broadward y Lee. También se muestra acá como empezaban ya las personas a sentir las ráfagas de viento y queriéndose refugiar, pero después vendría lo que es el agua, ¿verdad? Lluvias, vientos y tornados a horas de tocar tierra. Esto era como hace ocho horas, ¿verdad? Antes de tocar a tierra se veía todo eso. Posteriormente vemos acá como se mostraban algunas de estas viviendas que ya habían sido tocadas, ¿verdad? Por las ráfagas de viento, miren. Y lo peor estaba por venir porque después de esto serían las inundaciones. Primero fue el viento y algunas lluvias, pero posteriormente serían inundaciones. El agua será violentamente empujada hacia tierra firme, advierte el director de NHC. Después veíamos las calles ahí solas, ¿verdad? En ese momento también después se reportaba la ráfaga de viento, como pueden ver en este video, ¿verdad? Para que puedan ver la fuerza con que se estaba allá esa ráfaga de viento antes de la llegada. Vean cómo las ráfagas de viento se intensifican en Sarasota, Florida. El ojo de la tormenta empieza a entrar en la costa de Florida, cerca de Tampa, con categoría 3 y marejada ciclónica catastrófica. Eso era hace un par de horas, ¿verdad? Bueno, siete horas y ahí estaba ese... Ahí podían ver el viento, cómo estaba de fuerte. Después ya empezaban a ver personas afectadas, heridos, árboles y techos derribados. Imágenes de los estragos que deja Milton en Florida, que ahí empezaban lo que eran esos desastres, ¿verdad? Acá en Estados Unidos dice, debe de estar preparado para huracanes más intensos y devastadores. Muestra de ello la destrucción que acaba de causar en el sureste del país LN. Y la rápida intensificación del huracán Milton. Bueno, sí, ¿verdad? Prácticamente no habían terminado de quitar aún los escombros cuando ya... Bueno, los escombros por el N cuando ya inició también Milton, ¿verdad? Lamentable esta situación. Acá vamos a mostrar también más de lo que está sucediendo. Tornado que azotó Wellington en Florida deja 10 heridos. Aún no se reportan fallecidos. Aquí pueden ver cómo quedó, al menos en esta vivienda, arrancados esos árboles. Y, bueno, sin ni siquiera la rama ya, ¿verdad? Ya las había llevado las ráfagas de viento. Acá también las peores lluvias y vientos de este huracán se han concentrado en el cuadrante noreste del sistema. Y justamente esa parte de Milton pasaba sobre el puerto de la bahía de Tampa. Cuando nuestro jefe de meteorología reportaba ese momento. Ahí estaba él reportando en ese momento, en la bahía de Tampa, donde, como ya escucharon y vimos el video, que se llevó toda esa agua, ¿verdad? Toda esa agua se la llevó lo que era este fuerte huracán. Vamos a ver por acá. Esta es la trayectoria la cual ha estado llevando. Dice que el huracán Milton se degradó a categoría 2 con vientos sostenidos de hasta 110 millas por hora. El ciclón perdió fuerza tras tocar tierra cerca de Siesca Key en Sarasota, Florida. Bueno, ahí tenían, ¿verdad? Así las calles ya posteriormente. Luego vimos algunas inundaciones. Vamos a ver, aquí pueden ver ya algunas personas después. El ciclón tocó tierra este miércoles por la noche con vientos de categoría 3 cerca de Siesca Key, Sarasota, ¿verdad? Se debilitó. Bueno, gracias a Dios que se debilitó, mis amigos, que se degradó. Vientos de Milton bajan a 105 millas por hora, golpeando con marejadas mortales la costa oeste de Florida. Y así iba bajando, gracias a Dios, mis amigos, pero no sin causar daño a su paso, como pueden ver ahí, ¿verdad? El daño que ha causado a su paso este huracán. Vamos a mostrar más de esas imágenes. Bueno, ahí están viendo, ¿verdad? En este preciso instante donde se menciona que Fort Myers revive la pesadilla de Yang con el poderoso huracán Milton. Dos años después, esta ciudad es uno de los lugares destinados a recibir las peores marejadas ciclónicas de Milton. Ahí tienen, ¿verdad? Aquí vemos cómo se inundaron también las calles. Vamos a ver más imágenes. Esto era de otra situación. Vamos a ver por acá. Aquí hay algunos vehículos que quedaron atrapados. Se rompe una tubería en San Petersburgo y autoridades piden hervir el agua para el consumo. Bueno, ahí está otra de las indicaciones, ¿verdad? Fuertes lluvias y vientos dañinos persisten tras la llegada de Milton. Aquí podemos ver cómo están esas fuertes lluvias. Bueno, ahí está parte de la información que teníamos para ustedes. Y bueno, dicen algunos que no se escuchó desde el inicio. Lamentablemente, no sé cuál fue la razón. Nosotros estuvimos monitoreando y sí, bueno, se escuchaba, ¿verdad? Así es que gracias ahí a los que se conectaron. Se les agradece de todo corazón el apoyo que nos dieron al estar aquí pendientes. Gracias, gracias. En verdad, saluditos ahí para Sandy Gómez. Saludos para Javier Serrano. Se les agradece de todo corazón. Bueno, gracias entonces. Y nos vemos, mis amigos. Pasen ahí un feliz resto. Bueno, me imagino que para algunos es ya día jueves. Para otros, quiero ver si falta. No, ya incluso para California ya es también día, ya es día jueves también. Ya va a ser la primera hora del día jueves. Bendiciones, mis amigos. Pásalo mejor el resto entonces de este. Bueno, ya inicio de día, ¿verdad? Para algunos. Así es que hasta la próxima. Bendiciones para todos. Descansen.